la tarde de este sábado 7 de septiembre trascendió que el querido conductor argentino de mtv latino javier andrade murió a los 58 años la industria de la música y el entretenimiento está de luto la noticia de que el también periodista perdió la vida conmocionó a sus colegas y amigos cercanos fue sergio marchi quien dio a conocer la lamentable noticia a través de x esto mediante un descarador mensaje de despedida que tristeza murió javier andrade periodista de rock en página 12 y mtv donde conducía su segmento de noticias desperté en rawson con la triste noticia de la muerte de javier andrade periodista de rock que trabajó para 13 20 página 12 y voló hasta mtv gran amigo hemos compartido hasta una nota a chuck berry y más allá de cientos de recitales al momento diversos colegas lamentaron el fallecimiento de javier a quien señalaron como un gran amigo y periodista tan talentoso que entrevistó a grandes leyendas de la música algunos medios locales detallaron que javier enfrentaba una dolorosa enfermedad esta podría tratarse de una dura batalla contra el cáncer de páncreas sin embargo sus familiares no han dado mayor información respecto a las causas de su muerte en sus últimos meses de vida javier residió en los ángeles y en sus redes sociales solía compartir con sus seguidores algunas fotos y vídeos de los conciertos a los que acudía javier andrade fue un periodista y conductor de televisión argentino reconocido principalmente por su labor en mtv latinoamérica en los años 90 ingresó a mtv en 1995 en un momento clave para la cadena donde buscaban un perfil más periodístico tras el impacto de la muerte de kurt cobain en ese contexto andrade se convirtió en el primer conductor argentino del segmento noticias mtv destacándose por su estilo fresco y su conocimiento musical durante su tiempo en la cadena entrevistó a grandes figuras como manu chau café tacuba y soda estéreo fue un referente para toda una generación de televidentes i